Música Cristina, ¿cómo le va bien? Bien, bien, estamos re contentas nos encontramos todos con el grupo acá, así que re bien Bueno, ¿su nombre es su apellido? Arnold Malvina. ¿De dónde son? ¿De qué barrio? Del Barrio América ¿De usted también? Del Barrio Obligado ¿De Barrio Obligado y Barrio América? Bueno, ¿qué tal la están pasando? Re bien, re bien Muy lindo, muy lindo Ahora todavía estamos esperando para tomar el chocolate El chocolate, sí, así que re bien ¿Viene siempre, se junta siempre? Siempre nos juntamos, siempre venimos acá todos los años ¿Y qué le parece esta idea de juntarse, de hacer esto? Lindo, lindo porque nos encontramos aparte de eso, encontramos amistades de los otros grupos del gimnasio, así que compartimos todo ¿Y la idea de hacer gimnasia en el barrio, demás, qué le pareció? No, re bien, re bien porque es todo gratis no tenemos que pagar más así que la gente se suma así que re lindo ¿Y hace mucho que lo hace? El profesor es re bueno, ¿eh? ¿Hace mucho que lo hace? Sí, hace años hace muchos años ya, sí ¿De qué empezó? ¿De qué empezó? Así que re bien Bueno, bárbaro Gracias señora, disfruta el chocolate Bueno, gracias Bueno, y usted conteme ¿Cómo la está pasando? ¿Qué le parece todo? No, muy bien, muy bien me parece fantástico la estamos pasando muy bien muy divertido nos gusta cada evento que hace la municipalidad los profesores que son re buenos ¿Quién es el suyo ahí en el barrio? Nosotros es la profesora Andrea Vega Andrea Vega Ajá, y ella nos motiva que nos faltemos a que estemos porque es un lindo grupo y así que la estamos pasando re bien y hoy es la chocolatada Bueno, en el barrio se hace gimnasia además entre ustedes acá se juntan con todos los barrios Sí, acá se juntan con todos los barrios los mismos en Las Peñas cuando se hacen pero dos veces por semana en cada parte que le toca a cada profesor nosotros estamos en el SIC del Barrio América Perfecto Bueno, y estuvo el intendente está el intendente el doctor Vallejo está dando una vueltita Ay, sí, re bueno re lindo que vino el intendente él siempre se pega una vueltita así que ahora está así que mejor todavía Bueno, a disfrutar del chocolate Gracias Bueno, gracias, gracias